Bueno señores, vamos a buscar a mi novia que ya va a salir del trabajo Esta moto está caliente Está muy caliente esa motrico hermano Bueno, ayer ya subimos el primer video del canal Díganme cómo les ha parecido el video Si está bacano, si está melo Si hay cositas por mejorar, todas son bienvenidas El 31 de octubre va a haber una rodada muy épica Vamos a ver si vamos Pero dicen que va a haber un operativo de tránsito muy fuerte Quién sabe si será verdad Evidentemente para los que tenemos papeles al día y demás Pues no es como tan jodido Pero si hay personas que no cumplen como con la licencia No cumplen los papeles seguro Tecnomecánica y demás Que son cosas básicas que necesitan para poder rodar Va a haber un operativo Según lo que dicen, no sé si será verdad Nosotros estamos siendo como una rodada muy organizada Pues no sería como justo el hecho de que nos paren y nos detengan Y nos persigan y demás Pero bueno, esa es la vía que les digo que está cerrada Entonces, ¿qué pasa? Que como esta es... Como esta viene a ser contravía Y la otra también Y el único paso para poder bajar es este Pues toca dar como una vuelta De alrededor de tres cuadras Y es algo que pues aburre mucho Miren este parque hermoso Precioso es este parque Ah, bueno, les decía Perdón, es que soy muy... Muy disperso Como aquí ni paso Porque es el parque principal Toca No por esta Sino por la otra calle Poder pasar Entonces es algo pues digamos que relativamente complicado Por así decirlo Y ahí está mi noviecita Mi novia biker Hola mami Uy, va a llover Vamos Y ese perrito Él está súper relajado en lo suyo Por esta calle Es por la que toca pasar Para poder bajar Digamos que al otro lado del parque Que les había comentado O sea, toca dar toda esa vuelta Ni le digo de madre Voy a hacer ceñitas así Porque no tengo direccionales Oh, realito Vas a hacer los huecos Ahí acá Aquí voy con la moto En tercera Ahí voy en cuarta Y estoy en una Digamos que Calle como empina Y la moto responde Re bien Y eso que voy con Pato Por ejemplo Pilla acá Ahí voy en cuarta Obviamente la moto va lenta Pero tiene el torque Como para subir esa cuesta Que es medio empinada En cuarta ¿Y es que ahora se estaba diciendo? Estaba en cuarta Bueno, muchachos Seguimos La rutica Está re empinada Hombre Y es que hay parque Para si se ve los huecos Hay acá en Villeta Hombre Para que policías Acostados Si hay huecos El gobierno no quiere invertir En reductores de velocidad Entonces le sale Más económico Dejar las calles De villetas Y vueltas Y al lado Y al final No llovió Allá Por allá Debe estar lloviendo Ya por acá arriba Está haciendo un madre Palo de sol No creo que yo Acá en Villeta Hoy Pero bueno Todo está abierto A las posibilidades El clima Puede cambiar De un momento a otro Muy rápido La verdad Vamos a pasar por aquí Rapidito Por un parcero mío Vámonos A trabajar Ahora sí Como lentico Porque señor No me da Digo Que le permiso Para pasarle Yo digo como Vamos a darle lento Porque la cadena Y cinco minutos después Ando ando como una perra loca Pero bueno Pero bueno Señores Así es la vida La vida sabe Que uno no puede más Y le da durísimo Hace un clima Soleado En Villeta No hace tanto calor Como casi siempre Pero sí parece Que va a llover Bienvenidos A este mundo Extraño No quiero meterme Por acá A ese carrito De modo De modo Le paso bien Precisamente por eso Para evitar ese problema Allá está el pasero Arreglando la moto Esta mela Vamos a ver Que se compraron Démosle pasito A ese carrito No quiero atravesarme Aparte porque Voy a ir a la barbería Les toca ser prudentes Uy eso es que ¿Qué hizo poppy? ¿Cómo? Porque antes sonaba Mucho los balancines Sonaba Taca Sonaba feísimo Ahorita suena mejor Claro mano ¿Y la tuya? Ahorita a trabajar ¿Qué hizo la suya? ¿Esa es la suya? Melo papi Está bacana Sí Ponerle las cositas De Suzuki acá Y quédamela Más que todo Es cuando dejo De acelerar Así de repente O sea Cuando estoy dándole Muy duro Y de repente Desacelero Suena así Muy feo Porque por ejemplo Aquí en Baja Anda Bajando Pues eso no hago Pas, pas, pas La explosión es mucho Este no me lo atraveso Ni por el putas ¿Cuánto le haré seguro De esta moto? No sé Como 200 años Púselo Ah, claro ¿La tarjeta de propiedad? No ¿Luego no tiene O es que la tiene A nombre de otro? Está a nombre de otro Como dice Traspaso Se me hicieron Las panderas Aquí De 50 ya sabe Si ya me ha sacado Ahorita El 29 ¿Cuánto le cuesta? 50 ya se apaga Si no paga Me tengo que ir a pagar 260.000 otra vez Ah, no Páile, claro A ver A ver A ver Estoy Tenazito Vamos a agarrar la vuelta Aquí Me patina mucho Piden 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 como patina esa piruada Como todo lo quiero poner Bonita Ya necesito cambiar Las llantas Porque están Relisas Estas zonas Estas zonas Estas zonas también Están muy calientes Por las noches Aquel día me robaron Sobre el puente No quiero Dar mucha Papaya Este pueblo Necesita muchísima seguridad Porque es que La verdad Están dando Como La seguridad De billeta Hoy en día Es muy jodida Uno no puede salir Ya Al parque A altas horas De la noche O pasar por Por ese puente Aquel día me robaron Allá justamente En aquel puente Venían como A las 12 de la noche Me salió un ñero Estaba puñaleado Y me pidió plata Yo le dije que no tenía Y yo tenía un billete De 50 mil ¿Qué pasó? ¿Qué le dijeron? Que la ñera no estaba Para siempre ¿Lo dejó en la barbería? Sí ¿Qué le dijeron? ¿Qué le dijeron? Dale mamita Pásen Suba Suba que voy atrás Soy yo Yo la escucho Y eso es lo que no quería ¿Qué le dijeron? Sí pero ¿qué le dijeron? No